saludos amigos mi nombre es Kike Yompean vamos a ver una especie de comentario quizás de repente quizás entre medio tutorial medio comentario acerca de esto lo que está aquí aquí estoy poniendo la diferencia entre un acorde y una nota que pasa muchas veces muchos amigos suscriptores me escriben y me dice Kike quiero saber qué notas puede utilizar en tal escala y yo digo es casi es casi seguro que me está hablando de los acordes a ver una cosa son los acordes y otras cosas son las las notas los acordes es un conjunto de notas que tiene una estructura definida a la cual nosotros le llamamos acordes las notas son las notas de una escala las notas de un acorde vamos a explicar un poquito así de una manera muy resumida cuál es la gran diferencia porque no es entendible cuando tú dices quiero ponerle las las notas a una escala quiero ponerle los acordes a una escala es decir por eso nosotros los músicos debemos acostumbrarnos un poco a hablar un lenguaje para que otro músico me pueda entender si no va a ser bien difícil y esto te va a servir no solamente para que tú puedas preguntar a tus youtubers a tus profesores a tus amigos sino también te va a permitir para sino también te va a facilitar el aprendizaje de muchas cosas porque los los significados de cada palabra tienen un sentido y ese sentido hace de que tú avances más rápido y que puedas tener mejor entendimiento de las cosas de teoría entonces si bien las notas una sola nota una sola nota tiene varios sonidos ya no me voy a no me voy a explayar a eso porque eso tendría que estudiar ya un tema de sonido un tema de teoría pura una nota es cuando tú pisas sobre tu traste una nota y un acorde es cuando tocas varias notas a la vez que a eso justamente hace que forme un acorde existen diferentes tipos de acordes existen acordes mayores existen acordes menores existe la familia de acordes dominantes donde están las novenas las onceavas trecenas etcétera pero también existen otro tipo de acordes un poco más complejo entonces de las notas de las notas tienes las notas con alteraciones y sin alteraciones y también la corriente que ha surgido hace mucho tiempo que son las las microtonales ahora pero claro este vídeo no tiene el la el objetivo de hacer la formación de acordes o la formación de las escalas o más bien dicho la relación de las notas entre cada una de ellas para formar o acordes o escalas entonces pero la idea es esta la idea es que cuando nosotros utilicemos un léxico de carácter musical hay que saber decir notas y acordes una cosa son los acordes y otra cosa son las notas entonces la próxima vez cuando tú hables con tu amigo le digas sabes que necesito los acordes de tal canción o pásame los acordes de tal canción no es a cometer el error de decirle pásame las notas o de repente a un youtuber se quisiera saber las notas que puede utilizar con la escala de do frigio entonces ahí hay un tema así que bueno amigos este es mi pequeño mi pequeño comentario acerca de eso ahora un algo adicional sobre todo ya sé un seguro me están viendo aquí que ellos yo yo quiero que me enseñes cómo es la formación de acordes como la formación de las escalas perfecto ahora ahí de repente vamos a poner un post data en vídeo la post el post data en vídeo es lo mismo que siempre le respondo a mis amigos del facebook cuando me escriben mucha gente me escribe al facebook así que por acá les respondo también el concepto de teoría musical se divide básicamente en tres partes no el estudio de la melodía de la armonía y toda la parte de los el dictado rítmico la lectura rítmica la escritura rítmica y todas estas cosas entonces cuando tú quieres estudiar formación no de acordes quieres saber las estructuras de las escalas y cuál es su relación entre ellas no es teoría pura estamos hablando de armonía básicamente entonces la armonía y su relación con las escalas entonces para eso tienes que seguir un curso sea online sea no no basta mucho con cursitos de youtube hay algunos cursos que sí son más extendidos sobre todos los que están en inglés pero lo mejor es poder hacer una especie de lo mejor es hacer una interacción con tu profesor porque de repente tú le puedes preguntar él te puede preguntar y así y así queda mucho más claro ya no te queda mucha duda quizás de repente estás buscando tutoriales durante 15 20 media hora y no encuentras nada cosa que de repente te puede hacer perder tiempo y a veces para muchos el tiempo es dinero entonces de repente invertir un poquito más y de repente buscar a un profesor acorde a tus necesidades bueno mi nombre es que querían bien ojalá te haya gustado esta pequeña aclaración en vídeo y también un consejo mi nombre que cambian saludos